Hola, yo soy Tete Horta. Este mes está lleno de eventos astronómicos interesantes, como un eclipse lunar y una lluvia de meteoros. Quédate hasta el final para conocer más sobre estos y otros sucesos cósmicos. La madrugada del 3 de noviembre se podrá apreciar a la delgada luna menguante acompañando al brillante planeta Mercurio. Además, el par se observará a poca distancia de la brillante estrella Spica de la constelación de Virgo. Esto nos dará un bonito cuadro para observar e incluso intentar fotografiar. Podrás observar la agrupación en dirección este por alrededor de una media hora antes del amanecer. Eso sí, deberás contar con un horizonte despejado y libre de edificios. El 4 de noviembre, nuestro satélite natural entrará en fase nueva, lo que quiere decir que la luz del sol iluminará su cara oculta para la Tierra y por consiguiente, desde nuestra perspectiva, la luna estará completamente oscura. Es buen momento para observar e incluso fotografiar objetos de cielo profundo como galaxias y nebulosas. El 4 de noviembre, el planeta Urano estará en oposición, es decir, cuando el sol se oculte por el oeste, Urano estará asomándose por el este. Urano estará al mismo tiempo en perigeo, es decir, en su máximo acercamiento a la Tierra este año, ubicándose a una distancia de 18.7 unidades astronómicas. En el momento de la oposición, alcanzará una magnitud máxima de 5.7, por lo que será visible a simple vista en cielos extremadamente oscuros o bien, con binoculares o un pequeño telescopio, en dirección de la constelación de Aries. Urano es el séptimo planeta de nuestro sistema solar y el único que rota de manera acostada, ya que se encuentra inclinado aproximadamente a 98 grados. Muestra un tono azul turquesa debido a la cantidad de metano que posee y debe su nombre al dios griego del cielo. Después del atardecer de los días 7 y 8 de noviembre, podremos observar al brillante planeta Venus, siendo acompañado por nuestro satélite natural en fase creciente. Venus es fácil de identificar debido a que es el segundo objeto más brillante en el cielo nocturno. Tendrás aproximadamente hora y media para observarlos tras la puesta del sol. No te pierdas esta oportunidad para observar y fotografiar esta hermosa agrupación. La luna, al estar más cerca de nosotros que los planetas y las estrellas, se traslada más rápido en nuestro cielo y estará visitando a los gigantes gaseosos los días 10 y 11. Primero observaremos a nuestro satélite natural junto al planeta Saturno, el día 10. Para el día siguiente, acompañará Júpiter. Podrás observar ambas agrupaciones después del atardecer y hasta poco después de la medianoche, cuando se ocultarán por el horizonte oeste. Este encuentro se puede admirar a simple vista, sin ningún apoyo óptico, pero si quieres apreciar detalles en ambos planetas, te recomendamos usar un telescopio. Este 11 de noviembre, la luna llegará a la fase de cuarto creciente, cuando, desde la perspectiva de la Tierra, solo podemos apreciar un cuarto de la superficie lunar iluminada por los rayos solares. Es el momento perfecto para poder explorar con un telescopio la zona del terminador, la línea divisoria entre la parte iluminada y la no iluminada de nuestro satélite natural, ya que es posible apreciar con detalles los cráteres, las sombras y relieves de su superficie. La luna estará saliendo por el horizonte cerca del mediodía, alcanzará el cenit durante el atardecer y se ocultará alrededor de la medianoche. Esta semana también será posible observar al cúmulo de estrellas abierto más famoso, M45, también conocido como las Pleiades o las Siete Hermanas. Se le dice comúnmente las Siete Hermanas o las Siete Cabrillas, ya que la mayoría de las personas pueden ver a simple vista tan solo siete estrellas, las más brillantes, pero en realidad el cúmulo está formado por poco más de mil. Están envueltas por una nebulosa de reflexión, que es residuo de su nube materna original, la cual ha sido empujada por los fuertes vientos de estas estrellas jóvenes. Este cúmulo también es famoso por ser el origen de una de las festividades más famosas que rondan estas fechas, Halloween. Esta celebración tiene como origen el momento en el que las Pleiades alcanzan el cenit exactamente a la medianoche, lo cual en la época de los druidas y celtas sucedía el 31 de octubre. Sin embargo, por el movimiento de precesión de la Tierra, esto ahora sucede a mediados de noviembre. Las Pleiades son visibles a simple vista, pero si quisieras observar más detalles, te recomendamos usar un telescopio, aunque sea pequeño. Este 12 y 13 de noviembre no te puedes perder la fiesta de divulgación más esperada del año, la Noche de las Estrellas. Acompáñanos en esta edición virtual conmemorando los 450 años del natalicio de Johannes Kepler. Tendremos conferencias, talleres, observación por telescopio y más. Esta semana no te puedes perder la lluvia de meteoros Leónidas, donde podrás observar hasta 20 meteoros por hora. El radiante o sitio por donde las fugaces parecen ingresar a nuestra atmósfera es la constelación de Leo, razón por la cual esta lluvia lleva ese nombre. Los residuos dejados por el cometa 55P, Temple Togu, son el origen de este hermoso espectáculo. El mejor momento para observarla será entre las 4 y 6 de la mañana del 17 de noviembre, ya que la luna se estará ocultando aproximadamente a las 5 de la mañana. La luna alcanza nuevamente su fase llena este 19 de noviembre, y en esta ocasión se produce al mismo tiempo un eclipse lunar. Un evento como este tiene lugar cuando la luna pasa a través de la sombra de la Tierra. Esta sombra tiene dos partes, la central, llamada umbra, que es más oscura y donde la luz solar es bloqueada completamente, y la penumbra, que es más clara, y en la cual la luz es bloqueada tan solo parcialmente. Cuando la luna no entra por completo en la hombra, se le conoce como eclipse parcial. La madrugada de este viernes tendremos la oportunidad de observar un eclipse lunar parcial desde cualquier parte del territorio mexicano, durante aproximadamente 6 horas. El inicio o fase penumbral del eclipse será después de la medianoche, sin embargo, esta es apenas perceptible como un pequeño oscurecimiento de la luna. La fase parcial, cuando ya podemos apreciar claramente el oscurecimiento de la luna, empezará una hora después. Alcanzará su máximo unas 3 horas después de la medianoche, y finalizará la fase parcial una hora después del máximo. Te invitamos a seguir la transmisión en vivo del evento a través de las páginas de la Red de Planetarios de Quintana Roo. Las Iades, también conocidas como el cúmulo abierto Mel 25, estarán bien ubicadas para su observación en dirección de la constelación de Tauro, cerca de la estrella rojiza Aldebaran, hacia la parte noroeste de la esfera celeste. Este cúmulo fue catalogado por el astrónomo británico Philibert Jax Melod. Está constituido por al menos 100 estrellas de colores amarillo y naranja, distribuidas en una región de 15 años luz de diámetro y a solo 150 años luz de la Tierra. Aunque las Iades son suficientemente brillantes para verlas a simple vista, no son tan brillantes ni compactas como las Pleiades, así que te recomendamos apreciarlas con unos binoculares. El 22 de noviembre, Venus alcanzará su máxima altura del año en nuestro cielo, así que tendremos oportunidad para observarlo durante más tiempo. Al ser un planeta con órbita interna a la de la Tierra, Venus presenta fases como la Luna, dependiendo de cómo lo ilumine el Sol. Te recomendamos usar un telescopio de al menos 3 pulgadas u 8 centímetros de apertura para poder apreciar esta característica. El planeta Nano Ceres, que se encuentra entre Marte y Júpiter en el cinturón de asteroides, se alineará con nuestro planeta Tierra en lo que conocemos como oposición el día 27 de este mes. También será el momento de su perigeo o máximo acercamiento a nosotros, ubicándose aproximadamente 1.8 unidades astronómicas. Se encontrará en dirección de la constelación de Tauro y podrás observarlo con binoculares en un cielo alejado de las luces de la ciudad. De lo contrario, necesitarás al menos un telescopio de 2 pulgadas o 5 centímetros de abertura. Conforme pasan los días y la Luna llena se va oscureciendo desde la perspectiva de la Tierra, se dice que nuestro satélite natural está menguando. El 27 de noviembre llegará a verse tan solo un cuarto iluminado de la superficie lunar, lo que conocemos como la fase cuarto menguante. Es buen momento para sacar los binoculares o el telescopio, ya que durante esta fase tendremos la oportunidad de observar detalles en la superficie lunar como sombras y relieves. Podremos ver la Luna salir por el horizonte este alrededor de la medianoche y ocultarse cerca del mediodía. Cada mes te compartimos los mejores eventos astronómicos. Elige los que quieras observar y compártenos cómo te fue. Y recuerda, siempre mirar hacia el cielo.